Ya se demora en zona de vestuarios, esperamos la salida de Olimpia, ya se fue Federico Ríos para apurar, ahí vienen los muchachos de Olimpia, ahí están los muchachos de Olimpia a punto de ingresar al terreno de juego, Olimpia sobre la cancha, Olimpia puede ser campeona hoy si le gana a Tacuari, si Cerro pierde con General Caballero, si Libertad Luqueño empatan se tiene que dar esas combinaciones de resultados, de lo contrario todo se trasladará a la última fecha del campeonato están los protagonistas sobre el terreno de juego, el árbitro ya va a llamar la formación saltan los hinchas de Olimpia, ahora llegó un carro hidrante con los bomberos para tirar agua sobre los hinchas de Olimpia que estaban soportando estoicamente un intensísimo calor para tener empatan Luqueño, Libertad 0 a 0, empatan Tacuariño, Olimpia 0 a 0 así está el desarrollo de la penúltima fecha del campeonato, Orteman en el área, Orteman y el centro Palomato en el área, Orteman en el área, Orteman en los hinchas de Aterricbs, BorPM en el área, Orteman en el área, Orteman en el área no tiene un centro El toquecito atrás y la calidad de Ceballos a la hora de definir el gran trémate, gran gol. Olimpia pasa a ganarle a Tacuari. Olimpia vuelve a depender de sí mismo. Olimpia está dando un pase de un paso de gigante en la búsqueda del título. Pablo Ceballos deja Olimpia 1 Tacuaricero. Quizás el único olimpista que estaba contento de jugar aquí, a Pablo Ceballos esta cancha le viene muy bien. En un debut contra Cerro Porteño, o con Cerro Porteño, había marcado dos goles. Casi siempre hizo goles en esta cancha. Y esto no fue sino el corolario de una enorme jugada que comienza aquí en la arrancada de Orteman. Después al centro, la manera en que deja pasar Caballero, la pivoteada, la forma en que pivotea Marín porque estaba de espaldas. Se la deja a Ceballos y después la definición de Ceballos. Golazo, no solamente por la definición de Ceballos, sino por... Se acomodó, Ceballos le pegó. Golazo, gool. Y Olimpia. Ceballos, implacable. Tremendo remate. Arriba imposible para el arquero. Olimpia acaricia el campeonato. Olimpia cerca de gritar campeón. Once años después en el fútbol paraguayo. Olimpia pasa a ganarle ataque. 2 a 1. 2 a 0. Que bien pateó Ceballos arriba. Muy difícil que un arquero pueda llegar. Coste que intuyó el arquero. Fue hacia ese lado. Pero la pelota fue arriba prácticamente al ángulo. Golazo el de Ceballos. Error enorme en la sanción del penal. Porque había sido infracción correcta la expulsión del arquero también. Pero no había sido penal. Eso no le importó a Ceballos. Golazo. 2 a 0. Pateó Ceballos como tiene que patearse un penal vivo. Dándole dirección y potencia. Imposible para el arquero que se fue bien. O a Costa Pira. O al centro Martínez. Golpe de cabeza. Gol. 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 Y Tacuari. Pablo Espinosa de cabeza saltó estupendamente. Metió el cabezazo. Tacuari vuelve a quebrantar la ventaja de Olimpia. Descuenta Espinosa. El partido está 2 a 1. Qué error de la gente de Olimpia. Qué mal marcaron. Pero qué mérito. En primer lugar del centro. El centro de Martínez fue excelente. Y después la forma en que se eleva Espinosa. Que festeja doblemente. Porque él sabe que erró en ese gol. En el segundo gol de Olimpia. Él perdió la pelota. Y aquí por eso festeja tanto. Excelente el centro de Martínez. Y la ejecución. Ahora viene. Masacote le entró. O al centro. Solo para tirar Centurión. Gol. De Tacuari, Tacuari, Tacuari. Centurión, Centurión. Gran remate. Clavó la pelota en el ángulo. Enganchó con una serenidad increíble. Le pegó de zurda. Empató Tacuari. Esto puede cambiar la situación en la cima de la tabla. Tacuari con 10. Perdía 2 a 0. Ahora empata 2 a 2. Compartíamos con la teleaudiencia. Está sufriendo Olimpia por arriba. Está sufriendo Olimpia por arriba. Veníamos diciendo esto. Venía ganando la gente de Tacuari. Le queda ese rebote a Centurión. La pelota entregada para Ariosa. Ariosa va sobre el costado izquierdo. El toque para Ceballos. Dejó pasar. Quita Guaqui a tiempo. Retrocede. Rechaza. Pero la pelota le queda a Ariosa. Y va al centro de Ariosa. Ariosa mete al centro. ¡Gol! ¡Nasera! ¡Gol! ¡Olimpia! 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 ¡Nasera! 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 ¡El colombiano! Ganó por arriba. Cabeceó esa pelota. La mandó adentro. ¡Olimpia revive! ¡Olimpia vuelve a ponerse en ventaja! ¡Olimpia vuelve a quedar solo en la punta! ¡Olimpia vuelve a soñar con el título! ¡Nasera! ¡Sí! ¡Cuántas veces sujetado y criticado! ¡Nasera de cabeza!